empezamos esa transmisión en rtv play estamos ya en directo en el teledeporte cuando vemos el golazo de daniel eso que ha puesto el empate a uno en el esperanzalac antes marcó el 0-1 esa mujer lindy chapchet si el primer ataque del superamara vera conexiones a la rogería linda y rápidamente acción rápida de el elche robo de balón ahí ante la central del superamara vera vera y buen de nuevo ataque del ártico club al humano elche busca extremo vamos a ver ahí esa acción en la que alessandro de un asimento ha jugado ya para qué del central dirija las operaciones paola bernabé sale a pista de esa cornelia manzil la neerlandesa ha combinado ahí con pipa y waltz la otra cuadra de los países bajos ambas llegaron la pasada temporada y cojaron una excelente campaña fueron claves para que el equipo de kino rocamara fuera subcampeón de liga golazo de danielas que lanzamiento en apoyo sorprendiendo completamente o rápido de superamara vera y un eloidi sí que se está incorporando mucho al ataque ella y alba menéndez han pasado en las últimas jornadas de ser especialistas defensivas a jugar también a la contra con velocidad como saben y como hicieron antaño sí vemos ahí la repetición del lanzamiento sí evidentemente ante la lesión de laura bueno primero de la lesión grave de la jugadora francesa del superamara vera vera y ahora la lesión también de su extremo izquierdo laura están pues como haciendo pues que tanto yune como alguna que otra jugadora tengan que sustituir en ese extremo izquierdo a sus compañeras el lanzamiento el travesa del isa o pedal pero recuperado en ese invento o pedal para donde maya ya madre mía que paradón que juego más rápido recuperación habían recuperado ahí rápidamente y paradón uno más de may y que es importante hoy la aportación de ambas siempre lo dicen los entrenadores no de ambas de ambas porterías pero hoy más que nunca pues de cara a may y seguramente eh quiere aportar a su equipo muchísimo sobre todo porque es internacional y porque está creo que ambros martín si me lo confiere un golazo también movimiento perfecto de pivote y gol de la neerlandesa pipa y waltz 3-2 si intentaron sacar rápido se escapó el balón al superamara vera ahora cuando vemos la repetición esa conexión con su pivote se gira y gol de la jugadora neerlandesa 16 golos lleva ya la jugadora de engelo pero procedente del amsterdam elche va malena cabo buscando ahí a rojería se desdobla lindy chapchet ahí va cabo con estela rojería paradón también de nicol morales y esta sí que va a debutar con la absoluta ante lituania y azerbaiyan junto a merche castellano será la dupla de porteras de las guerreras cuando hay falta en ataque de danila so pérdida de elche bueno y una de las claves que decía rocamora no es no perder balones o intentar perder o minimizar la pérdida de balones porque en la subida al contraataque maitane es un seguro de gol y aquí lo ha demostrado gran gol de la jugadora donostierra ese es el de paradón de nicol a estela rojería le aguantó muy bien a estela rojería bueno pues 3-3 camino del primer parcial de esperanza lag en elche falta en ataque indicada por los catalanes álvarez y escoda segunda pérdida de elche en el bloqueo del pivote ha pitado esa falta en ataque ante la penetración que hacía paulo bernadé falta de pipa y waltz en esa acción sobre y kino rocamora hablando con la pareja arbitral discutiendo esa última acción llegamos al primer parcial 5 minutos 3-3 atacando superamara para ver a que hizo el saque inicial marana campo buscando a carsten golazo de la argentina 3-4 ha vuelto ha vuelto y de qué manera la jugadora argentina una jugadora muy importante para superamara ver a ver a con esos lanzamientos con esa seguridad y ese gol ese 3-4 que sube al marcador décimo tercer gol de la jugadora nacida en corrientes o en Málaga también en Quilmes y llegó procedente del burdepeage la pasada campaña la segunda vuelta la parada de Maggi allá el rechace a la red de pipa y waltz muy atenta y la neerlandesa que firma su segunda diana cuatro iguales el lanzamiento de Daniel lo paró muy bien Maggi el rebote prácticamente yo creo que estaban saliendo o querían salir al contraataque no estuvieron atentas sí muy en la lista de la clase en este caso la pivote neerlandesa marcando su segundo gol el día de hoy cuatro iguales no se despega ningún equipo del marcador diferencias de uno cuando lanza a cabo ha habido falta sobre la argentina el lanzamiento que no encontró portería de la jugadora jugadora de Dorrego vamos ahí mandando en la zona central este era rojería ordenando a su equipo ordenando las jugadas defensa abierta del club balonmano el Che bueno 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 cómo está de dulce el Che Carsten segundo gol de la argentina 4-5 sí entró ahí por la zona central y logró batir a en este caso a Nicole Morales diciendo Paola Bernabé aparece Tesa Vanzil jugando con Paola circulando Danila Paola Tesa tuya mía se desdobla desde el extremo Lisa Opedal vamos a ver ahí a Paola Bernabé busca Tesa a la red cinco iguales una jugadora que como como le den medio metro de ventaja la aprovecha muy bien y cinto y ahí entró sí cinto ahí muy bien y cuando vemos también hay el gol de el que ante la oposición de y para igual si no era fácil ese lanzamiento de la argentina muy importante el de ambos conjuntos no quieren no quieren dar tregua al equipo contrario ni en ataque ni en defensa y desde el extremo marca Juneloidi sensacional en esas labores eh la del Goibar no es fácil una jugadora que siempre ha jugado bueno de lateral y de especialista defensiva pero va a tener que salir a sustituir y luego poder batir a una portera tan importante como Nicole Morales es que es la polivalencia que se lleva el balón humano en el ADN en la genética yo siempre he dicho la importancia de las jugadoras polivalentes no jugadoras que solo sepan jugar en una posición sino que que tengan la oportunidad de jugar en diferentes puestos y sobre todo pues eh los entrenadores pues puedan tener esa polivalencia oh que asistencia para que wow marquen 3 de 3 asistencia de Bernabé de Paula y gol de Pipay asistencia importante lo cogió perfectamente a una mano se giró porque le había ganado la la posición completamente a al Indy y se giró muy bien la jugadora la pivote neerlandesa marcando su tercer gol el día de hoy 3 de 3 lleva ya y ahí recibe 7 metros primero del partido forzado por Lindy Shapshet que va a provocar tarjeta amarilla creo a la infractora que es Paola Bernabé no a María Flores o María Flores ah pues María Flores tienes toda la razón la capitana ve esa tarjeta amarilla 7 metros a favor de un superamara que lleva convertidos 17 de los 23 que ha lanzado Gemma Boada la especialista también anota lleva 13 de 17 la barcelonesa 6-7 salió a lanzar esos 7 metros aguantó en primer amago para batir después a Nicole a Nicole Morales pues lleva 6 goles de 9 lanzamientos Elche y 7 de 8 7 de 9 superamara veravera igualdad eh Ángel máxima y ahora gola iba a decir golazo desde el extremo pero no yo creo que lo ha llegado a tocar ya llegó a tocar Maggi sí sí yo creo que con la cadera en ese lanzamiento lo llegó a tocar Maggi bueno cuando tengamos oportunidad lo veremos repetido si es que se da la ocasión porque prima el directo prima ahí ese ataque de superamara veravera dirigido por Estera Rogería con Valena Cabo circulando la primera línea Estera Rogería con las dos argentinas Cabo y Karsten en los laterales ahí va Karsten que gran defensa de Patricia Méndez se vuelve ahí al 2 hemos pasado los primeros 10 minutos de partido Ángel ese 6-7 favorable de momento al superamara veravera en este parcial estos últimos 5 minutos 3-4 para superamara veravera ahí va Karsten buscando extremo ah invadió el área de los 6 metros Maitane Echeverría pérdida de no 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 es Maitane al intentado hacer el fly con con Malena al caer Malena dentro del área es lo que es lo que aunque haya cogido el balón Maitane es lo que se pita buena defensa buena defensa ahora del conjunto Donostierra ella la red y a la contra Estera Rogería pone el 6-8 para superamara veravera este es el juego que Imanol pedía a sus jugadoras en en la previa y este es el juego que por otro lado quería evitar Kino Rocamora Kino Rocamora vemos ahí ves que no ha pisado Maitane simplemente que esa invasión es de Malena a cabo y eso es lo que han pitado bueno 11 minutos en el esperanza lag abierto mini brecha de dos superamara veravera para el equipo de San Sebastián ahí está jugando Tessa Banzil con Paula Bernabé Tessa Danila Danila buscando a Tessa Tessa que intenta penetrar es Paula Paula sí perdón había circulado Tessa había circulado ese intercambio ese cambio de posiciones de las primeras líneas vamos ahí va a sacar pide colaboración Paula que bien ha penetrado y que bien ha anotado su primera bien la de Torrevieja duodecibole lo que va de campeonato 7-8 aprovechó aprovechó muy bien esa indecisión sobre todo ese esa gran ayuda ese bloqueo de su de la pivote de de su cova y marcó se quejaba ahí Immanuel de alguna circunstancia pero realmente estaba pidiendo probablemente falta en el bloqueo de parte de su cova se estaban activando en la del banco Shula Gavilán la pivote argentina y también Carmen Arroyo una de las novedades la manchega del que llegó presente del Gijón balón al extremo para June ahora acabó golazo por el corto también de la Argentina 7-9 una valen a cabo que la semana pasada fue MVP sí sí y una jugadora que poquito a poco va cogiendo aire bueno su su forma de juego su rol y es una jugadora que pues que evidentemente para Immanuel y para sus compañeras es muy muy importante que coja esa 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 confianza esa confianza a mí me van a perdonar pero lo tengo que decir porque periodistas somos y periodistas morriremos en cualquier caso están jugándose los partidos que han comenzado a las 6 de la tarde pérdida de Elche pero recuperación automática también del conjunto ilícitano balón al extremo no puede Alessandra Donachimento con la gran defensa que le estaba proponiendo superamara a ver a ver a de Maritanecheverria y vemos pues que de momento a los partidos que han empezado a las 6 de la tarde el da prestigio 12 Rocasa Gran Canaria 14 también conserva Sorbe Rubensa Porriño 13 Lobas Global Attack Oviedo 10 Pasa Betiona 15 Motiv.co Gijón Balomar a la calzada 15 y ahora la red el rechazo lo ha aprovechado Alessandra Donachimento para marcar la brasileña en su primera diana y poner el 8-9 en el Esperanzalac se había lanzado había circulado primero ella desde su extremo derecho lanzamiento al poste de Tessa le llegó a las manos a Nascimento y ahí cambia en el extremo Julio Lloyd descansa y ahora entra Carmen Arroyo a hacer esas funciones otra jugadora que es lateral izquierdo y que tiene que ocupar ese extremo izquierdo aficionados de Superamara en la grada aficionados de que han llegado de Manzanares para apoyar a Carmen Arroyo probablemente sus padres seguramente sí seguramente sí por los nervios que lo estaban viviendo seguramente de la ex de Bolaños están ahí y de Gijón sí pasó por Balomar la calzada se la llevó Cristina Cabeza y golazo de Karsten mamma mia 3 de 3 para la de Corrientes 8-10 a ver si ahora vemos rápidamente bien el ataque rápido lanzamiento de Paola y parada lleva 4 y a Maggi pero hay balón y veremos qué pasa ahora veremos qué dicen los colegiados trabajo para Uriolo López Buxaderes y Raúl Escoda Pérez los catalanes 2 minutos para Estela Rojería que ve su primera exclusión en lo que va de curso decimos séptima en contra para Superamara a ver a ver séptima a favor para Elche bueno ahí ven a Laura Hernández asistiendo a su compañera qué difícil tiene que ser Laura es de aquí de Elche no puede saltar a la esperanza bueno no está pasando unas semanas eh lo que se dice bueno importantes pero sí que está apoyando a sus compañeras constantemente golpe franco vamos a ver vamos a ver superiando América por parte de momento por parte del ático club balonmano Elche donascimento a la red el segundo consecutivo de la brasileña 9-10 sí lanzamiento desde el extremo una jugadora una jugadora que supo aguantar muy bien a pesar de no lanzar muy abierta y pudo batir por el corto en este caso a Amayi cambio vacía en portería en este caso el equipo Donostiara para buscar esa igualdad en la pista ese 6 contra 6 9-10 Karsten busca pivote Xula Gavilán su compatriota que gran movimiento y a la red 9-11 mantienen los dos de ventaja el equipo guipuzcuano y si no me equivoco hay tarjeta amarilla por las protestas a Imanol esa es la tercera tarjeta amarilla en lo que va de curso para el técnico Hermoarra que ha cumplido más de 100 partidos como propietario del banquillo de Superamara Vera Vera gran gol de Xula vemos ahí también que sale en el día de hoy Kelly 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 Rosa la de Brasilia 19 añitos la jugadora que se formó en Piñeiros y que trajo a la liga española el Sporting la Rioja el grafo metal la pasada campaña en la que fue una de las revelaciones de la segunda vuelta a otro extremo y a la red Opedal otra de las que está madurando a pasos agigantados la Torrevejense primera diana en lo que va de partido para ella aprovecharon esta subida esa superioridad numérica bien jugada de un lado al otro y gran gol de Lisa Opedal bueno bueno pues en esos dos minutos de inferioridad 2-1 de parcial para Tigo Balomano Elche juega Xula y ha vuelto este la rojería a pista ahí va Karsten el que a la red mamma mía está de dulce 4 de 4 máxima goleadora en lo que vaya partido la Argentina 10-12 entró muy bien ahí en carrera no no se uff ojo María Flores ha recibido un golpe ahí de Karsten jugadora que esta mañana pues estaba atendiendo sus ocupaciones laborales en una hipermercado deportivo no voy a obviar la publicidad sí pero de que el caso de María Flores es el caso de muchas jugadoras tienen que trabajar además de ser jugadoras de la liga verdora pues pues porque no tienen el carácter si quiere intentar ser digamos cada vez más profesional cada vez con más jugadoras con contratos de a pleno rendimiento pero poco a poco se van avanzando está claro que hay cosas pero pues con el caso también has comentado es uno entre tantos por suerte o por desgracia para ellas poder jugar y poder trabajar pero en el caso de querer profesionalizar si cabe pues todavía nos queda un pasito se está haciendo se están haciendo cosas la desde la asociación de jugadores se está trabajando y evidentemente poquito a poco oh la la que golazo de lisa opeda el cuarto intento dos goles para la de terrevieja once doce y aguantó ahí muy bien intentó may ofrecerle o tratar de engañarla y aguantó como digo lisa y otro de los condicionantes de las bajas de la agro hernández y de mary luís es que alba menéndez especialista defensiva tiene también sus minutos en ataque al sal número ocho la capitana de superamara vera vera y ahora vamos a ver qué indica los colegiados catalanes golpe franco a favor de andingou balonmano elche bueno un alba menéndez que que es una jugadora veterana jugadora muy experimentada una jugadora pues que aparte conjuntamente con este arrojería de ser las dos capitanas del superamara vera vera pues además son son iconos tanto sobre todo pues en la pista como como los momentos que no juegan y está claro que alba a parte que tú y decías es una especialista defensiva pues en los últimos partidos está tratando de aportar y ayudar a su equipo en las acciones de ataque y descanso oxígeno en el banco para la misma boada y para marina a cabo ahora está alba menéndez jugando con este arrojería y cárcel en la primera línea iba cárcel hacia atrás para la dursurbel este arrojería a la central se mueve y se desdobla chula gavilán la pivote ahí va cárcel buscando arrojería y anota madre mía qué gol con suspense incluido para la dursurbel marca su segunda diana 11 13 sí entró ha ido cambio la portería está marisol marisol carratú en la portería entró yo como se dice con entre comillas llorando porque nico sólo había hecho una parada bueno es que se está jugando a un ritmo muy alto muy alto y vamos ahí ese lanzamiento y ese gol que sube al marcador el segundo en la cuenta particular particular de este arrojería y ese más dos de momento en el marcador cuando vemos que también sale en el extremo derecho gasco si clara gasco otra de las jugadoras de 35 de ambros martín y ahora dirigiendo las operaciones zaira benítez a jugadora eldense buscan ahí kelly rosa ha perdido ese balón quinta pérdida de elche se puede ir de tres superamara vera vera en pérdidas cinco para elche tres para las donos tierras sí de momento calma ahora en el ataque y mariana fernández de pista también bueno al final ambos con ambos entrenadores lo que están haciendo rotar a sus jugadoras el superamara vera vera y elche vienen de jugar también esta semana entre semana también han estado jugando y entonces al final lo que intentan es racionalizar los los minutos ui que defensa ahí abierta bueno estar apretando ahí muy fuerte apretando mucho eh sí a rogería buscando a menéndez a la red la capitana se va de tres superamara vera vera 11 14 bueno esto es uno de los inconvenientes que tiene la defensa abierta no que que has de coordinarte muy bien porque si no jugadoras como como en este caso carratú paró el posible más cuatro evitó el más cuatro y tiempo muerto de kino rocamore decías mar no que que las defensas abiertas pues eh pues tienen sus cosas buenas y sus cosas malas que ha de estar muy coordinada y trabajar muy muy conjuntamente pues para que no te sobrepasen a tranquilas os dejo decidir entre dos cuestiones una defender en 6-0 intentar cumplir el plan de partido ellas solo están jugando uno con el crucer algo siete con el en zona izquierda y nueve o dos y nos al 3-2-1 y empezamos a defender por la actividad defensiva colaboración y a partir de ahí deriva la gente hacia afuera la portería no está parando pero es que nosotros tampoco le hemos ayudado a parar luego allí más exigencia ese balón que se te escapa ese balón que se te escapa hay que utilizar las jugadoras que en el plan de partidos tenemos como jugadoras dianas porque sólo estáis yendo al centro y estáis obviando a las jugadoras que hemos seleccionado como dianas vale ahora es importante ahora que estamos sufriendo a lo mejor te viene en carrera puedes pintarla y jugarla para ti vale está muy bien lo que digo si suben en el siete y van a subir o en el nueve si suben hay que subir un poquito al bloqueo aunque no llegues al bloqueo por lo menos engáñale y te vas a la línea eh no cuando empecemos a liar un poquito que no tenemos no vengáis al centro abiertas abiertas busquemos un golpe franco y busquemos una situación bueno pues concluyó ese tiempo muerto de elche y no roca mora para intentar que sus jugadoras un poco decidan no hemos agotado ya cuatro parciales y ha tenido que parar el partido el técnico de las guerreras frangiverdes ahí va kelly rosa busca extremo no puede penetrar lisa opedal zaira benítez con kelly rosa buscando ahí a tesa kelly la parada de mayi no pudo marcar ahora la brasileña en su primera tentativa quinta parada de mayi allá jugada de gorlitz y ahora pérdida de superamara veravera la cuarta de las donostierras por seis de las ilicitanas y ahora falta en pérdida si falta séptima pérdida falta en ataque de danila sop precipitación nueve minutos para llegar al descanso tres arriba y balón de nuevo segunda opción de más cuatro para superamara veravera si ambos conjuntos tienen uno de sus puntos fuertes es la subida la transición rápida subida contraataque hemos visto la jugada anterior la pérdida balón del superamara veravera por parte de marian fernández y aquí sabía la gana muy en la posición en sula y ha provocado la falta en ataque de danila y ahora gol bueno pues se va de cuatro superamara veravera marian fernández consigue la diana su decimono de decimono con lo que va de temporada y octava pérdida de elche una más y pues ojo que pintan bastos para el equipo frangiverde 11-15 queda mucho partido ángel queda mucho partido pero obviamente ese más cuatro y opción de más cinco en a domicilio ante un equipo que no ha perdido ningún partido y que está invicto que ganó a málaga 33-26 a porriño en casa de porriño y también en casa de rocasa y ahora otro golazo 11-16 de marian el segundo de la brasileña no están acabando de coordinarse bien esa zona central a pesar de esa defensa avanzada también el juego con el pivote sula está está creando indecisiones en la defensa y evidentemente dos golazos dos rayazos impresionantes de marian fernández pues hacen pues de momento ese más cinco no y otra parada a tesa van zil que está en uno de cuatro la sexta de maya ya como está la de gorris lanzamiento tremendo de la jugadora irlandesa y paradón uno más de maya en el día de hoy bueno reivindicándose es un partido de si está ambros martín en la grada el técnico lanzaroteño seleccionador español es un partido para reivindicarse y ahí va estela rojería que se ha encontrado con carratú no pudo marcar su tercera bien está en dos de cuatro a lado sur vil y ahí va a la red clara casco para cortar distancias para las frangiverdes y poner el 12 16 una clara casco que ha subido muy bien al contraataque que ha aprovechado el que ninguna defensora del superamara vera a llegar a a defenderla en condiciones y reduce a cuatro en la distancia del marcador favorable en este caso al equipo visitante al equipo del superamara vera vera se está atacando el che perdón superamara vera vera que pierde el balón pero invadió ahí creo que yo creo que al coger creo creo que pitan que al coger el balón en este caso si no me acuerdo puede ser patry patry méndez haya pisado en el área y por eso ese balón favorable al superamara vera vera que va a tener bueno se la jugó desde casi diez metros mariene fernández no siempre es domingo para la brasileña y dos de tres para un muy bien el balón ha ido por dentro ha ido por dentro eso es lo que han pitado los colegiados ese ese pasito esa nueve pérdidas el che nueve pérdidas la veteranía de estrellas rojaría eh se ha pegado a la como veía que circulaba se ha pegado al área y ha provocado que que clara que no tenía de relación pisada por dentro y eso es lo que ha hecho esa pérdida de balón del bueno otra oportunidad más cinco buena defensa ahora ahí de están insistiendo están insistiendo a pesar de que le has dado a elegir hoy pues desviado y siete metros los podía pitar cualquier cosa la pareja catalana y pitaron falta siete metros yo creo que es ahora veremos la repetición de clara cascó no vamos a ver la repetición y esta sí que es para ver la repetición porque genera dudas bueno yo ante la duda siempre le doy la razón al árbitro que está más cerca y tiene mejor visión pero bueno ahí está en maboada parada de carratú una carratú que lleva cuatro paradas si una de ellas de como es usted desde los siete metros y una marisol que está haciendo si está haciendo que su equipo pues aguante y que lo que se está provocando es para que puedan reducir la distancia en el marcador con sus grandes paradas y se va kelly rosa le agarraron perdió el balón buena defensa de carmen arroyo y bueno pues es diez pérdidas del che inaudito el dato pero eso es esa es la clave no sólo cuatro de veravera clarísima ese agarrón carmen arroyo cortó el balón y el agarrón clarísimo por parte de kelly rosa que le impidió poder alcanzar el balón bueno vamos a entrar en los últimos cuatro minutos en el esperanzalac otro balón para más cinco pero lo acaba perdiendo superamara vera vera también la quinta pérdida del equipo de san sebastián colgay kelly rosa kelly rosa para paola bernabé paola para kelly kelly que busca extremo y siete metros sobre celia guilaver siete metros y dos minutos para la infractora que es ane erauzkin que había entrado y se va dos minutos al banquillo segunda exclusión del partido las dos para superamara vera vera ha pisado ahí está claro no es sin querer pero ane también ha ido a pedir disculpas a a la insta y ahí va al lanzamiento patrie parada de magi no de diva de diva de diva de diva perdón de diva ahí ha habido vídeo ahí ha habido mucho vídeo aguantó muy bien cambio en los siete metros noticia no porque patria va 11 de 12 ahora 11 de 13 lo que ahora es una jugadora que tiene un tanto por ciento altísimo en las lanzamientos de siete metros pero como tú bien dices el vídeo en este caso ha favorecido mucho al trabajo de las porteras del superamara vera vera pues han errado dos siete metros consecutivos uno en cada área juega maitán echeverría para el emma boada y la parada de carratúa maitán echeverría la quinta parada de la portera bonaerense llegó un procedente del guardés bueno de momento cambios en ataque defensa en el látigo balomano elche va a descansar en funciones de ataque paola bernadés vuelve a salir la jugada hernandesa la jugada tesa banzil cuando vemos ahí también zaira en acciones intentos punto de robar ahí maitán echeverría de esa zona junto a carmen arroyo ahí tenemos a zaira benítez con kelly rosa zaira zaira buscando el lanzamiento a la red inapelable de tesa banzil que logra su segunda diane de cinco intentos jugaron muy bien eh ganaron esa superioridad por a él por el lateral derecho recordar que el superamara está jugando con una jugadora menos y eso lo ha aprovechado a la perfección el equipo de joaquín rocamora ahí vemos a lindy chapchet con mariane emma mariane por el centro buscando a madame a cabo que asistencia para la vaselina la red perfecta de maitán echeverría trece diecisiete cuatro de ventaja para superamara vera vera el segundo de la de lezo muy bien jugado esa superioridad para que maitane que vaselina lanzara esa vaselina tremenda y pudiera meter a marisol carratú bueno pues eh un minuto diez segundos para llegar al descanso cuatro de ventaja para superamara vera vera que ha llegado a tener una máxima de cinco ahí va danila so danila buscando pivote encontrando a su pova que nota primer gol de rusa de la rusa malagueña el décimo en lo que va de curso gran pase de danila de danila sobre su jugadora porque habían salido varias jugadoras para evitar ese lanzamiento y ha ha dejado han dejado sola el pívote y la ha salido pasar muy bien su compañera y aprovechar esa esa jugada esa conexión primera línea de danila so con acabó al travesaño pero ha habido golpe franco y dos minutos para un elche que empezará la segunda mitad con una menos la exclusión de patricia de perdón sí de patria menéndez de patricia menéndez primero es exclusión para esta jugadora que ve la tercera en lo que va de curso vamos a ver cómo afrontan estos últimos 30 segundos ambos conjuntos uno buscando esa superioridad para poder afianzarse en la diferencia del marcador y el club local pues intentar evitar por todos los medios ahí va carmen arroyo desde el extremo desviado ante la atenta mirada de sus padres en la grada no pudo marcar la de manzanares cuidado cuidado que se va a la red carrató últimos 5 segundos vamos a ver si el crono está parado o no en esta acción pues el crono aquí corresponde en la mesa que tiene como delegado a raúl garcía jiménez a andrea badía rius y a jose chico de guzmán dolce que son los que están haciendo esas labores y veremos cuánto le queda a esta primera mitad porque vamos a ver exactamente cuánto tiempo tiene lo estaban ahí Uriol Álvarez Boucherderes y Rol Escoda Pérez de todas maneras los catalanes ahí va Danila Sokeranza y evidentemente sobre el cuerpo de Maya ya que eleva al 7 su cuenta de paradas bueno pues llegamos al descanso mar 14 para Batiko Balomano Elche 17 superamar a ver a ver a más 3 para el equipo visitante partido interesante partido a ritmo trepidante y cosas seguramente por ambos entrenadores a corregir y vamos a ver esos 30 segundos 30 minutos de la segunda parte que nos puede deparar pues hacemos una pequeña pausa recuerden que la máxima goleadora de momento es el Kekarsten con 4 goles de 4 dianas por parte de superamera a ver a ver a ver a ver a ver a ver a que pues magi está siendo ideal con 7 paradas y una de diva 8 por 5 de carratu y una de nicole 6 para elche en pérdidas 10 de elche y 4 y 5 de superamera a ver a ver a ver a y por ahí se está decantando la balanza volvemos con tu comienza segundo periodo desde la esperanza LAC. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes desde la Esperanza LAC a punto de arrancar la segunda mitad de este partido correspondiente a la sexta jornada de la década, Guerreras y Verdura que enfrenta al Atico Balomano Elche y al Superamara Vera Vera. 14-17 3 de ventaja para las visitantes en este partido que se disputa por 39 veces en la historia y también por 35 en la liga. Vera Vera ha ganado aquí en 24 ocasiones, 12 triunfos de Elche, 2 empates y en liga 22 victorias visitantes, 10 locales también esos 2 empates. Pues arrancó ya este segundo periodo con el conjunto del Elche a la izquierda de sus pantallas, las franjiverdes las guerreras franjiverdes y a la derecha de azul, Superamara Vera Vera vaciando portería el conjunto de Joaquín Rocamora Cases, ahí está jugando Tessa Manzil para Danilas O, Tessa y la parada de Maggi a Aya, portería vacía gol gratis de Superamara, a ver a ver a que vuelve a recuperar los 4 de ventaja marcó Karsten su quinta día en esta edulcera de corrientes 5 de 5 para la Argentina Sí, 100% de efectividad de la jugada argentina y luego destacar tal y como empezó, como acabó la primera parte, la gran actuación de la portera de Prensia Maggi Ayala Bueno, no digas de Prensia porque es de Gorlitz ahí te apunto yo de Gorlitz porque ya sabes lo de Prensia y Gorlitz que es como lo de Castelldefels y Villa de Cannes podría ser No, no Tampoco No tiene nada que ver No, no No, no Digo de Castelldefels porque yo sí que Tengo una disyuntiva y vallesana entre esa valleta Bueno, Maggi a mí me lo perdonaba Yo te lo digo porque a mí me incide mucho en eso que sí, le Prensia pero ella realmente es de Gorlitz Cuando vemos ahí golpe franco Favorable al equipo ilicitano que ya ha puesto la bola en juego Recupera, va a punto de recuperar la jugadora también excluida ya Bueno, otra más Lleva 9 Maggi se la sacó a Danila So que está en 2 de 4 Lanzó tal vez un poquito forzada a Danila Y lo aprovechó Acertó A qué lado iba Perfectamente el lanzamiento Maggi Y suma su novena parada Y ataque Posicional para el Superamara Vera, Vera Ya ha recuperado la jugadora excluida Elche Y lanzamiento La parada ahora de Carratú Se le detuvo a su compatriota Elke Karsten Pero forzó los 7 metros La de Corrientes De las 6 paradas Carratú Aunque esta No va a tener incidencia Vamos a ver Porque ha forzado un 7 metros Elke Aprovecho para repasar los partidos Que se han jugado Empezaron a las 6 de la tarde En el Florentino Ibañez Elda Prestigio 17 Rocasa Cancana de 20 En Porriño 20-14 Para el equipo local Anteo Viedo Y el gol de Elke Karsten Que anota desde los 7 metros Su sexta Diana 2 de 3 Para Superamara Vera Vera En esa distancia Y bueno Pues 14-19 0-2 de parcial Para las de Y Manolo Álvarez En este segundo periodo Los dos goles de Elke Karsten Y estábamos repasando Esos resultados En Porriño Gana Porriño A 20-14 A Oviedo A Global Global Attack El conservador de Rubens También está ganando Replaza Beti Unac En el hermano Sindurain De Villava 22-20 A Motif Fue punto Cogí con balomano La calzada Y cuando anota Ahora también Para el equipo Ilícitano El tercero De Cornelia De Tesa Cornelia Banzil 3 de 6 Para la neerlandesa 15-19 Y vemos ahí En la grada A Ambrose Martín Con Chopi Con Sergio Ambrose Que a partir de mañana Creo que se concentran Ya a las jugadoras En Benidorm En Benidorm Donde el miércoles Tienen cita Ante Lituania Y vemos que Si no me equivoco Ante las protestas Probablemente De Imanolo Ha habido una Una exclusión Una jugadora excluida Por parte del Superamara Protesta reiterativa Recordad que la primera parte Ya había Tenido una Amonestación Y eso Ha provocado Seguramente Una exclusión De una de las jugadoras Y automáticamente También lo que hemos visto Es el cambio Sí Oh wow Mamma mía Cómo está Es que está de dulce Está que lo rompe Lleva hoy Siete goles Elke Karsten Y otra pérdida De Elche La undécima Y cómo aprieta 15-20 Y ahora 15-21 Con el gol De Maitán Echeverría A la contra Ha hecho un cambio De velocidad Y va votando A ver si lo podemos ver Va votando normal Va votando Y de repente Viene Paola Acelera Y marca ese gol Ese gol El tercero En el cuenta particular De Maitán Echeverría Ahora la parada Al poste De Clara Gascó Sí Los postes también son De las porteras No pudo marcar La de Honda El castellanense En todo caso 15-21 Más 6 Máxima diferencia A pesar de Para Superamar A ver A ver Aquí ha hecho Un parcial De 1-4 De salida Sigue jugando Con una jugadora más El equipo Licitano Bueno El lanzamiento Ha pegado en el poste Es el lanzamiento De Clara Gascó Juega en Maboada Con Karsten Juniloidi Que se desdobla Cabo Recibe ahí Adel Goibar Cabo Perdió balón Perdió balón De Superamar A ver A ver La primera De esta segunda mitad La sexta En la que va de partido Intentará Cortar distancias Adel Goibar Balón Manuel Chek Paola Bernabé Balón al extremo Para donde Maggi hay A Celia Aguilaver Le ha negado El gol A la ilicitana Diez paradas De Maggi Está La señora Portera Hoy Del Superamar A ver A ver Mira Mira Lanzamiento Que Eli le asistió A Celia Aguilaver Y le paró muy bien ahí Buscó el largo Pero encontró Un muro Llamado Maggi Allá En el Esperanza Que hoy presenta Una muy buena entrada No son los llenos De dos mil personas De los play-offs Pero para ser liga Pues no está mal Un sábado por la tarde Balón tuya mía Paradón A Emma Buada Pero el rechazo Es para la más lista De la clase Para Maitán Echeverría Y eso que Carratú Firmó una nueva parada La séptima Sacándole ese balón A Emma Buada Qué gran parada Qué gran parada La de Marisol Es verdad que el rechazo Le va A las manos De Maitán Echeverría Y de momento Aguantan El balón Las jugadoras De Imanol Álvarez Siguen manteniendo Ese Esa diferencia En el marcador En este caso Es de más seis Pero Insisto Ángel No hay nada No hay nada hecho Sabes lo que Mira la cara de contrariedad De Quirno Rocamora Porque sabía que este partido Lo tenía marcado en rojo Por el pleno 6-6 Y de haber ganado A todos los grandes O a todos los posibles rivales La excepción de Aula No ha acabado No ha acabado Es verdad Pero evidentemente Parada ahora de Carratú Al Indy Shapshet Que no pudo anotar Ahora la Navarra Aguantó muy bien ahí Parada de Carratú La octava Y bueno Está manteniendo todavía Con opciones A él Te decía que Lo tenían mancado en rojo Porque claro Si distanciaban a Superamara En dos victorias Pues evidentemente Ahora todo se va a apretar Tiempo muerto Todo se va a apretar Escuchamos aquí No Rocamora Olvidaos Olvidaos de inicio De segunda parte Olvidaos del resultado Vamos al 3-2-1 Vamos al 3-2-1 Vamos Con Paola Con Paola Pipay Flores Y Patrick Vale Vamos con estas Luego Dejamos Dejamos a Paola El de izquierda Y jugamos con Nuria Y con Tessa Y metemos esos dos cambios Ante el 3-2-1 Van a hacer el juego circulante Para buscar situaciones exteriores Para poder darle a pivote ¿Vale? Metemos situaciones Aquí en derecha El extremo pasa Pues vamos a ver Si lo cumple No os juntéis En los golpes francos Métele alguna a ella Sacas Te vas contra una par Aguantas un poquito El sitio No te vayas a salir Aguantas un poquito Y cuando la retimas Intentas jugar O para ti O para otra Pero aprovechemos eso Que a él les hacemos daño ¿Vale? Venga tía Replegamos rápido Que ahora está bien Va Famoso repliegue En todo caso Este super maravilloso Que ha hecho una mini concentración De cuatro días Aquí en estas latitudes Y eso siempre va bien Para reforzar vínculos Para tener mayor nivel De concentración De conocimiento Bueno, aprovechando también Que entre semana Tuvieron que jugar en Elda Para evitar las palizas De autocar De esas horas intensas Que se meten los equipos Han aprovechado Y cuando vemos ahora Que Tessa Sí que está Entrando A esta segunda parte Mucho más Más decisiva Más acertada A la hora de Sobre todo De buscar Y encontrar portería El cuarto gol De Tessa Bansil A todo esto Elda 20 Rocasa 26 Corriño 28 Oviedo 26 Y Betionac 26 Gijón 25 Cuando hay una nueva parada De Carratú Y Aria Bueno pues Otra parada de Carratú La novena de la Argentina Se la sacó a Loidy Más que Aria No sé si ha pitado pies Sí Probablemente Ha pitado Que le había dado el pie Probablemente Ahí está Tessa Se va a hacer el cambio Ataque defensa Se va a Patricia Méndez Para que entre A dirigir las operaciones Ahora Nuria Andreu La de Santa Pola Que hace que los árbitros Paren el partido Para que salga la mopa Se va también Carmen Arroyo Por Juneloidi A defender Ahí en el centro Aprovechando ese Que han pedido En la zona del lateral izquierdo Que se resbalaban Y es curioso No sé si tiene que ver Con el más cinco La diferencia que hay Ahora al mismo marcador Pero ahí Manuel Albrez Pone en el centro De la defensa A los dos nuevos Fichajes de temporada A Lindy Y a Carmen Bueno Son jugadoras Que están defendiendo Muy bien Son jugadoras Muy completas Tanto en ataque Como en defensa Y está aprovechando También Mira Mamma mía No vale No ha entrado No ha entrado No ha entrado el lanzamiento De Tessa Banzil Que se queda en 4 de 8 Rompió el travesaño Yo me he quedado sin palabras Ángel Vaya trayazo Y ahora paradón Pero hay 7 metros Sobre Maitán Echeverría Indicado por la pareja arbitral Formada por Julio Álvarez Buchaderes de Granollers Y Raúl Escoda Pérez de Barcelona A los catalanes Le ganó ese juego sin balón Previo Maitán Echeverría A A A A A A Opedal Y va Carsten Que está infalible Lleva 7 de 7 Y ahora 8 de 8 2 de 2 En 7 metros Para la Argentina Impresionante Con que tranquilidad 16 22 Le está escapando el partido de Elche Más 6 Para Superamara Vera Vera Con un parcial de 2 5 En este segundo periodo Nuestros primeros 8 minutos Vamos ahí En la circulación De la jugadora brasileña Para buscar Uou 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 Pues dos minutos Clarísimos Para Carmen Arroyo Clarísima Para la manchega Está dialogando con Los colegiados Pero Son clarísimos El agarrón de la camiseta Ángel Las cosas Como son Yo creo que ha caído Ha caído Y así se lo indica John Bergginstein En el segundo de Yo creo que ha caído Pues en la trampa ahí lo vamos a ver se enzarzan sobre Tis Pipay Wolves casi la deja sin camiseta paños menores 16-22 camino del 39 atacando y dirigiendo las operaciones Nuria Andreu con Paola Bernabé y Tessa Van Zyl ahí va Paola buscando a Tessa ahí ha habido de todo no, de todo no le están diciendo a los colegiados que no se tire al suelo que juegue y ahora lo que están mandando es secar la pista y lo que le están diciendo que no se agache para provocar esa exclusión 16-22 nada que ver este partido con los que vimos el pasado año en el playoff 28-27 también el que vimos en Liga 24-24 aquí Vera Vera ganó en 2022 hace dos temporadas 20-21 de uno pero hoy está recordando ese Vera Vera de su primera visita aquí que ganó 17-28 o del que ganó tres temporadas seguidas de nueve 21-30 16-25 y 19-28 hoy Vera Vera está bueno pues con con la o sea con la lección muy bien aprendida y otra pérdida de Elche que lleva 12 doblando en pérdidas Elche a Vera Vera yo tengo 7 dos pérdidas del Superamara en la segunda parte en la segunda parte prácticamente doblando sí pero bueno están dialogando cuerpo técnico Vera Vera uff salió con todo Vera Bernabé a defender Malena a cabo Malena busca ahí en pivote Lindy Lindy para June buena defensa ahora ha subido un pelín la intensidad defensiva a Ticobal o Manuel Elche va a caer oh mamma mía como ha notado la Argentina su segunda diana y en qué momento 16-23 más 7 oportuno y tal vez en el lanzamiento más complicado y saque rápido y ahora es Paola Bernabé la que marca ese gol su segunda diana una en cada periodo lanzó la jugadora de Torrevieja sacaron rápida en esa jugada no acabaron de cerrar bien ahí la defensa del Superamara Vera Vera lo supo aprovechar muy bien la jugadora del Ático Club Balomano Elche para lanzar y meter ese gol superado y el segundo parcial piden cambio de balón va a cambiar ahí la pareja arbitral no tenemos un individuo ajeno a nuestra voluntad tenemos aquí uno que un tigre que se resiste a cambiar de temporada sí sí pero caerá caerá el mosquito bueno pues marcando la jugada en Mabuada ahí vemos ese avanzado de Pipay Cabo busca Karsten ahora Bernabé y Alessandra Dunashimento le cerraron el paso a la Argentina sí están a esa esa defensa 3-2-1 que pedía Rocamora balón para Lindy golpe franco no hubo ahí 7 metros son 6 de ventaja para Superamara Vera Vera Karsten busca extremo balón la misma jugada anterior el mismo criterio en las dos áreas eso es justo la misma jugada me refiero de que en ese intento de Fly sobre Malena y ahora la retópedal el tercero de la Torrevegen se decías no que el mismo jugada la primera parte intento de Fly sobrepasa a Malena cae dentro del área y por mucho que quiera aprovechar esa jugada Maitane es invasión de área bueno como mínimo insisto que el criterio sea igual si si en este caso el reglamento lo marca claramente ahí vemos esa jugada intenta sobrepasa cae dentro del área y el Fly no se consuma y recupera el Elche que ha aprovechado para marcar dos minutos dos minutos para esa mujer para Pipa y Wolves Julio Álvarez y Raúl Escoda no duraron ni un segundo y se va dos minutos al banco la neerlandesa segunda exclusión que sufre el equipo ilícitano bueno viene también por el empujón que venía por detrás tal vez ella estaba ahí defendiendo y venía ahí aforzada con ese empujón queda claro que al final sale la mopa evidentemente hay mucho calor mucha humedad temperaturas superiores a los 30 grados estos días en la ciudad de las palmeras la ciudad de la dama del Che bueno ahí y en todos los sitios en todos los sitios pero bueno pero aquí quizás se nota más sí está claro que la humedad y al final las jugadoras sudan y para evitar cualquier lesión tonta se seca rápidamente el campo como no podía ser de otra forma con la ayuda siempre con la colaboración de los voluntarios voluntarias de cada de cada club pues el gol mamma mía como está también de dulce ahora cabo si lo pudiéramos ver ha hecho una cinta impresionante son de esas jugadas para enseñar luego ¿no? a la gente ¿no? a los jóvenes qué cinta ahí lo vemos qué cinta malena extraordinaria también tercer gol de la argentina 18-24 qué grandes nuestros compañeros de producción los de la unidad móvil don David y su equipo ahí está de misiones deportivas ahí está buscando el ataque golpe franco el Che que pierde de 6 y que bueno probablemente no se esperaba es verdad que Bela Bela ha jugado un partido más también pero bueno juega ahí Nuria Andreu ha podido la icositena sobre la defensa de Malena Cabo y a mí ya me ha torpedeado el tobillo ahí está jugando nuestro amigo nuestro inquilino el tigre con mosquitos ahí va el lanzamiento de Banjil arriba se le fue fuera desviado alto a la jugadora neerlandesa siguen en infelidad numérica las jugadoras cincitanas las jugadoras de Joaquín de Quino Rocamora vemos ahí en la zona central del Superamara en ataque mandando Emma Boada y cuando estamos a punto Ángel pues prácticamente en el ecuador a Eva Carsten que ha forzado los 7 metros cuando habían concluido los partidos a las 6 de la tarde con victoria de Rocasa Gran Canaria en el fronteiro Ibáñez ante Elda Prestigio 20-26 también ha ganado con Servo Sol Rubensa por Riño el equipo gallego en Casa Lobas Global Attack Oviedo 28-26 marcadores ajustados y también ha ganado de 1 Replaza Betty Onaca Motiv.co Gijón Palomano en la calzada en el hermanos Villaba en el hermanos Indulain de Villaba 26-25 hay que recordar que para las 8 también hay un partidazo en Asangriña Mecal Eléctrico Guardés recibe a Cach de Palomano en el Gran Vers y que para las 12 de este domingo se cerrará la jornada con el Costa del Sol Málaga Caja Rural Aula Valladolid en el Carranque en el Pérez Canca de Carranque 18-24 todavía Elche con inferioridad esa exclusión de 3 segundos se quedan para recuperar a Pipa y Wolves esperemos que no se haya hecho daño nada a Elke Kársten ahí estaban los doctores el doctor David Díez el médico de Elche atendiendo también ha sido una jugada fortuita que después de la cuando vemos en la defensa al tras la caída el golpe entre Flores y Kársten pero completamente fortuito uno de dos hizo boada dos de dos lleva a Kársten y la tercera en la rotación es Juneloidi otra de las especialistas en esa distancia de los 7 metros Nicol en la portería ahora del Goibar la ex de Zuazo lleva ya pues tres cuatro temporadas en las filas de Superamara de la veravera ya enviado a la madera no pudo marcar Juneloidi había salido Nicol Morales a sustituir a su compañera en esto en este en este lanzamiento de 7 metros y pues bueno al final el trabajo a veces psicológico ¿no? de posible forma de despistar a la a las jugadoras pues esta vez ha funcionado 3 de 5 para el Superamara de la veravera 0 de 1 para Elche en 7 metros Un Elche que tiene una jugadora excluida una menos y que pierde balón a portería vacía marca Maitane Echeverry el 18-25 segundo gol a portería vacía que marca en el día de hoy Superamara de la veravera Aprovechó muy bien este Maitane lleva cuatro goles perdían falta en ataque en esa jugada entre Danila y Maitane y al final el gol sube al marcador veremos si Aula puede aprovechar este tropiezo momentáneo de Elche en Málaga partido que va a ser clave porque si Málaga le gana a Aula luego se va a compactar la parte alta de la tabla ya con Aula Málaga Vera Vera y Elche con una derrota se apretará la parte alta la parte alta de la clasificación recordar que ahora está jugando con una jugadora menos aunque ha vaciado portería el conjunto drático balonmano Elche vemos esa penetración siete metros forzados por Danila So ante Juneloidi una Danila So Ángel que lleva solamente dos goles en el día de hoy y los dos en la primera parte vuelve a haber cambio en este caso en la portería del Superamara Vera Vera en este lanzamiento de siete metros ahí va Alessandra Donascimento otra de las especialistas lleva hoy dos goles de dos intentos en la primera mitad amenaza y la parada lo que le faltaba a Maya ya once paradas no, no es Diva Diva, perdón pues lleva dos de dos en siete metros dos de dos en siete metros la de Sao Paulo la brasileña ha salido en dos ocasiones la primera en la primera parte y lo paró vuelve a salir en esta segunda y lo vuelve a parar pues te iba a decir que importantes como son ahora de lanzar los siete metros Patricia Méndez y en este caso Alessandra Donascimento la jugadora brasileña pues llevaban dos paradas de veinticuatro siete metros en contra las Donostiarras ahora llevan cuatro de veintiséis y las cuatro paradas las ha hecho Diva que lleva dos de dieciocho en siete metros detenidos en lo que va de curso en esta sexta jornada para para el calendario y para ellas pues séptimo partido en lo que va de curso y ahora ha forzado otros siete metros por esa defensa interior de Daniel Asso que no lo entiende Daniel Asso delgado pero Tino Loide estuvo muy hábil a la hora de forzar esa acción que le vale la tarjeta amarilla Aquino Rocamora los catalanes Julio Álvarez y Raúl Escoda que en 31 y 29 años respectivamente llevan trece temporadas en activo Max Essex en la élite seis en la división de honor y ahí va Carmen Arroyo arriba no pudo marcar Carmen Arroyo se quedan en tres de seis Carmen es la cuarta en la rotación falló uno Emma Buada uno también June y ahora uno Carmen Arroyo que no se ha podido estrenar y eso que tienen los papas en la grada tampoco ha podido marcar en el día de hoy la de Manzanares de 18 añitos y los dos últimos lanzamientos tanto en este caso como veíamos de creo que ha caído ha caído ha caído ha caído el tigre el tigre pero el picotazo me lo he llevado yo y otro balón a portería vacía que esta vez no convierte superamara veravera es que es que me he asustado porque ha habido un golpe en la mesa bueno pues veremos que indica a los colegiados balón ha indicado saque de banda desde la esquina sí porque entienden que a la hora de lanzar desde el otro campo la jugadora si podemos ver la repetición si nuestros compañeros en ese intento de marcar a portería vacía dicen que ha tocado la defensa con lo cual si es así es córner que es lo que han picado bueno y como los árbitros están encima de la jugada en el 40 por 20 pues aunque grite fuera fuera todo el esperanza que pierde ahora vera vera el balón pues novena pérdida de las donostiarras Marínez Fernández no pudo dar continuidad a esa acción de las de Immanuel Álvarez 12 para el final intenta cortar distancias y meterse en partido Elche que vuelve a perder otro balón en ataque 13 ya para las guerreras frangiverdes defensa acertadísima en este caso del superamara vera vera ahí vemos sí realmente ahí en esa acción puede que toque ahí puede que toque y es lo que indican o habrían indicado antes perdón exacto bueno 18-25 superamara vera vera que va camino de su quinta victoria pasos ahora de mal en acabo décima pérdida de las donostiarras cinco en cada periodo por ahí no se está decantando la balanza se está decantando las paradas de Maggi y ahora sí acertada acertó ahora esa mujer Paola Bernabé su tercera Diana tiempo muerto de Immanuel Álvarez 19-25 lanzamiento rápido desde el lateral izquierdo el tercero en su cuenta a particular el segundo está hemos dejado de movernos en el ataque pensando que el partido se ha acabado y no se ha acabado hay que seguir jugando como hasta ahora y en cambio estamos queriendo subir a robar en defensa no en defensa lo estáis haciendo muy bien paciencia a jugar que si estamos atrás va a parar nuestra portera vale en el ataque no vayamos todas al centro dejemos que jueguen un golpe franco nos beneficia y vamos a buscar un dos contra dos con los astigotes vale pero largo jugarlo largo pero abierta venga y como van a presionar aparecer los extremos y malón no voy a estar porque sobre el pivote vamos allí con Dani para hacer los tres Paola y tú y aquí en el dos paola y pivote vamos a jugar el 7 para el 6 en mierda las situaciones que ellos de la mano están sancionando y la movil bueno si él se la juega 7 contra 6 el riesgo es vaciar portería y que te lleguen por el espacio bueno se la tiene que jugar está claro cuando tú vas perdiendo al final utilizas todos los sistemas todos los medios para poder reducir y eso tiene su riesgo y en el 7 contra 6 la portería está completamente vacía pero ahí está la belleza de este deporte las tácticas las técnicas las jugadas las bueno buscar soluciones pues para reducir por un lado el equipo local la diferencia pues perdida perdida de Vera Vera sí esa falta en ataque del conjunto de Superamara vamos a ver ahí Tessa Vangil con Paola Bernabé Paola para Danila Anil Aso que busca ahí a Paola Bernabé Tessa se va al cambio ahora Patricia Méndez para que entre Pipay en el pivote ahí aparece la dorsal 22 la Nerlandesa también doble pivote con su cova en ese 7 contra 6 que propone ahora Kino Rocamora vamos a ver si le da resultado al técnico bueno vamos a ver ese riesgo de ronda fincado en Orihuela y otra parada parada de Maggi que lleva ya 11 11 4 en esta segunda mitad segunda mitad y 10 minutos para la conclusión ganando de 6 Superamara Vera Vera ese lanzamiento forzado no lanzó con salto no lanzó en condiciones Danila Danila está en 2 de 5 y 0 de 2 en esta segunda mitad para la Zaragozana pues eso hoy lo está anotando su equipo es un jugador que normalmente aporta goles llevaba 23 la máxima goleadora en lo que iba de campeonato para Elche fuera ese lanzamiento también rompe su 100% la jugadora de corrientes del marco que defiende su compatriota Carrotú ahí Juneloidi la defensa sobre Tessa Banzil decía a Imanola Albreza a sus jugadores que no se había acabado el partido a pesar de la ventaja vuelve al 7 contra 6 Quino Rocamora buscando rédito si porque habían cambiado se estaban subiendo en defensa estaban lanzando precipitadamente y y eso pues no querían que se salieran del partido la madera el lanzamiento de Danila So no sé si lo llegó a tocar Maia también se quedan 2 de 6 lo llegó a tocar o no en condiciones pero sí que está claro que pegan el poste 5 llevan el día hoy el club balonmano elche lático balonmano elche si si le llega a tocar yo creo que algo la toca con lo cual paradíamos 12 paraditas bueno a veces también los los postes también juegan si a veces cuando intentamos ajustar demasiado porque la portera está parando mucho pues también cuenta vuelve a franco ahí vemos a Shula Gavilán Shula Gavilán Elke Karsten bueno defensa de Alessandro Dunashimento se va a jugar la veterana que es complicado ganarle pues eso la posición y en este caso lo ha defendido muy bien y lanzamiento llegó el gol de Esther a rogería la primera esta segunda mitad 3 de 4 para la de Usurbil lanzamiento un apoyo típico de Esther a pie cambiado sorprendiendo a la portera y perde a balón y esta una más 14 ya para Elke además de una jugadora que es importante César Bansil bueno pues casi casi misión imposible para las de Quirino Roca muera que están 7 abajo y quedan menos de 8 minutos se les está complicando sí cada vez quedan menos minutos ver a ver que va a caminar de conseguir otra victoria sería la vigésimo quinta aquí de la historia y vigésimo tercero en liga perdón 7 metros 7 metros en este lanzamiento bueno de momento puede conseguir la máxima diferencia de 8 se convierte este penalti este 7 metros el equipo Donostiarra de Superamara Vera Vera y va a salir Nicol Morales a intentar evitarlo guardameta convocada por la selección española por ya los dos anteriores no han logrado meter sí y este sí el que Karsten lleva 3 de 3 en los 7 metros y hoy lleva 9 dianas es una jugadora que si a ver como lo digo es una jugadora que si se dedica a jugar sí lo hace perfectamente sí sí más 8 máxima diferencia para Superamara Vera Vera lanzamiento fuera fuera de César César está en 4 de 10 40% en el día de hoy y ahora cabo a la red 19-28 más 9 para Superamara Vera Vera con el cuarto gol de la Argentina tiempo muerto pedido por evidentemente Kino Rocamora porque su equipo está descompuesto bueno suele pasar Ángel cuando las cosas te van de cara todo sale rodado fuera va Pipay va Pipay al 2 vale va Pipay al 2 que 3 Flores un 3 y Patri aquí a este 2 vale nos lo hacemos con ella para poder correr mejor vale hacemos el cambio de Tessa por por Nuri y vamos a hacer dos cienes de uno para la banda vale todas la imagen han venido mil y pico personas nosotros tenemos que trabajar en el final la segunda al golaverde estamos perdiendo todo lo que ganamos a Málaga y Málaga a ellas y luego nosotros ahí vamos a tener que ir a ganar vamos hasta el final chicas esto es importante de cara al playoff al expulsión de playoff el ataque el que donde estás la que empezaste tú con el bote no es mejor que te da el cruce se la das a Malena y vas en carrera a recibir de Malena y ahí te la juegas o si no le abres para ella entra en carrera y vete a buscar uno contra uno bueno pues no importa que te sujete y te haga falta y pitamos y el tiempo todos los golpes van con nosotros un poquito de calma que listo sabe que ellas les ganaron de 7 a Málaga y que Málaga ganó de 5 a Vera Vera y hoy están perdiendo de 9 ante Vera Vera en ese posible triple empate pues los goles son importantísimos para la diferencia ahí va el lanzamiento que proponía Zaira Benítez que se le fue al poste pero hubo golpe franco sobre la jugadora Eldense por la Zaira para Nuria Andreu con Kelly Rosa Nuria que busca y asiste a Pipay pero se la ha sacado Maggi 13 paradas de la de Gorlis como está hoy ya ha roto el 100% de Pipay Wals si pero estaba la verdad es que Pipay había hecho 3 de 3 la neerlandesa en pivote en la primera mitad y 0 de 1 en esta segunda primero que intenta y no convierte que paradón Ángel es que hay un muro llamado Maggi Aya en el día de hoy reivindicándose ante el seleccionador Ambrose Martín que está en la grada el pesanco vamos a ver el que Karsten vamos a tener los últimos 5 minutos con 9 de ventaja para un superamara Vera Vera que ya ganó aquí de 9 en diversas en 3 ocasiones en 3 años consecutivos 3 temporadas consecutivas y que ahora gana de 10 con el gol de Maitane Echeverría el quinto de la de Lezo tercero de esa segunda mitad 19-29 a pesar Ángel de no coger el balón en condiciones gol también también ahora el 20-29 de Kelly Rosa que firma si no voy errado su primera diana ¿no? sí lo que había partido lo que está vemos la repetición del lanzamiento de Kelly en la jugada anterior a pesar de no recibir en condiciones Maitane a pesar de que de que prácticamente lo coge desde el suelo tiene la capacidad de incorporarse de lanzar en condiciones y desmarcar gol Maitane es Maitane sí, sí ahí va Shula perdiendo ese balón duodécimo que pierden las campeonas de la liga regular ante las subcampeonas de la liga en el playoff ahí va Kelly a la madera la brasileña se queda en 1 de 3 ojo se ha podido hacer daño a Nuri y a Andreo yo creo que al tirarse se ha podido torcer el tobillo es que yo estas jugadas me ponen pero arriba es una bravísima la jugadora de Santa Pola se retira rápidamente para ser atendida ella misma cuando han recuperado balón el Superamara Vera Vera yo es que las repeticiones no las veo Ángel me pongo mala ahí pero bueno estará ahí el doctor David Díez en el banco mirando ese tobillo vamos a ver que no sea nada 4 minutos y 9 arriba para Superamara Vera Vera que va a volver a ganar elche un poquito es la bestia negra de las guerreras franquiverdes a lo largo de la historia el equipo Donostiarra en liga porque a veces en partidos únicos es todo lo contrario parece que es el elche el que es el verdugo de las jugadoras del equipo de San Sebastián se enfrentan tantas veces y en tantas situaciones diferentes que al final es que se conocen tanto las jugadoras se conocen tanto también los entrenadores se conocen tanto la forma de jugar de uno a otro pues que al final los mínimos detalles hacen que un día pues solo o otro pues sean las diferencias ahí va el que forzando los 7 metros un Superamara Vera Vera y un grupo que aprovechando pues estos días que ha estado como decíamos concentrado después del miércoles que juegan en Elda una noche después del entrenamiento ¿sabes lo que se cenaron? una paellita como si fueran de guiris ahí va el lanzamiento a la red del que Karsten que está de dulce sensacional ¿cuántos lleva ya? 10 goles ¿no? 4 en 7 metros ¿no? y de los cuales también 6 en esta segunda parte exacto mejora que es muy importante para las aspiraciones del Superamara Vera Vera que volvía tras la lesión bueno lo intentó ahora Nuri Andreu intentó el lanzamiento sí se lo colocaron la central de Santa Pola se lo ha marcado cuatro goles lo que va de curso y ahora quien anota es Pipay su cuarta Diana primera es la segunda mitad para la neerlandesa 21-30 combinación entre Zaira y Pipay y esta vez sí que pudo batir a Maggi la primera vez que estuvo aquí el conjunto Donostiarra en la temporada 2007-2008 ganó de 11 17-28 fue hasta ahora la máxima diferencia que ha conseguido Vera Vera en sus grites a Elche en el momento está igualando pues los nueve con los que ya ganó en 2014 2015 y 2016 lanzamiento de cabo la parada de Carratú salva ese balón muy bien Alessandra Donasimentu octava parada de Marisol Carratú en el día de hoy tengo alguna más no te seré yo quien te lo discute son aquellas que decimos la que paró bueno era la pérdida de Elche después de la parada de Carratú perder su décimo quinto balón y a la contra fusila Maitán Echeverría 21-31 el sexto gol de la de Lezo cuarto en esa segunda mitad a la contra lo que no quería Quino se está produciendo sí está los contraataques de la jugadora del superamara Vera Vera la internacional española la que veremos ante Lituania y ante el equipo de Azerbaiyán y la parada de Maggi que suma y sigue lleva 14 se la ha sacado Nuri Andreu y Maggi que sonríe último minuto en el Esperanza la 21-31 y superamara Vera Vera que ataca para conseguir la que ha sido su máxima ventaja histórica de 11 si convierte este ataque pues sí ahí recibe Xula que anota madre mía 21-32 gol de Xula Gabila en el segundo de la de Córdoba de la Córdoba Argentina más 11 más 11 luego Zaira Benítez Zaira buscando ahí a Nuri Andreu ahí va Kelly Rosa golazo ha tardado que han tardado en llegar 2 de 4 para la de Brasilia 22-32 últimos 5 segundos ya prácticamente resultado inédito resultado inédito más 10 para el equipo visitante más 10 para superamara Vera Vera que gana en elche 22-32 bueno partido complicado Ángel para el ático balón para elche porque no ha tenido o no le han salido bien las cosas y por otro lado un acertadísimo superamara Vera Vera con destacar a Maggi Maggi con 13 con 13 paradas una Elke Karsten con con 10 goles 4-2 de los 7 metros una Maitane Echeverriak en su línea con esos 6 goles y una defensa que hacía tiempo que no veíamos en el superamara Vera Vera y por otro lado pues un ático balón mano elche a veces desconocido no han podido hacer su defensa mira sobre todo te lo voy a decir porque desconocido porque es un equipo que hasta ahora era el máximo goleador de la liga con 159 dianas y en la segunda mitad solo ha sido capaz de meter 8 goles el parcial de la segunda mitad ha sido de 8-15 para el superamara Vera Vera se dice pronto si bueno en el tiempo muerto que ha pedido Quino pidiendo ese gol a Vera el intentar pues estaba claro que al final esos goles cuentan y que esta derrota prácticamente de tanta diferencia es una una derrota entre comillas dolorosa si porque como decíamos le ganó de 7 elche a Málaga 33-26 le ganó Málaga a Vera Vera de 5 26-21 y ahora le ha ganado de 10 Vera Vera a elche lo cual evidentemente todo eso va a tener que computar de cara a la clasificación una clasificación que se va digamos a igualar elche que encaja su primera derrota en esta sexta jornada va a seguir con 10 puntos Superamara Vera Vera que va a sumar 12 se va a acostar como líder provisional porque sumará 6 victorias en 7 jornadas ha jugado una más la octava ha adelantado uno de los partidos en Gijón en la jornada 8 donde ganó 23-36 al club balomano la calzada al motif.co si adelanto de partido debido a las competiciones europeas el favor que le hizo el equipo Gijones y eso pues le da con ese partido de más esa esa bueno esa ventaja ahora mismo en la clasificación a expensas de lo que haga el aula vaya olito pues ahí vamos a ver la entrega de un MVP correspondiente a la pasada jornada está Ambrose Martín junto a Juanjo Ávila el presidente del Atlético Balomano Elche entregando ese MVP esa dama de Elche a la jugadora Maye que no podía ser de otro modo con sus 13 paradas ha sido declarada MVP de este partido recibiendo esa dama de Elche si yo creo que merecidísimo merecidísimo ese trofeo alegría en la portera ahora voy a decir de Gordis si alegría y sobre todo pues importante no en la actuación en el día de hoy de en cualquier caso Vizcaín eso sí lo podemos decir sin equivocarnos y que llegó procedente de un equipo como el Zuazo a la portería de Superamara Vera Vera el Zuazo que bueno pues se está reconvirtiendo con nueva directiva nuevos objetivos está trabajando para el futuro para resurgir otra vez de ese descenso está en división de honor no ha empezado muy bien la temporada para el equipo Zuazo Tarra pero la liga es muy larga todavía tenemos ahí a Malena Cabo que también ha hecho un muy buen partido con cuatro goles tres en la segunda mitad y bueno pues siguiendo nuestra línea de estas primeras jornadas hemos pedido para dialogar a jugadoras que han llegado esta temporada o han cambiado de equipo y queremos saber cómo les va en sus nuevos destinos en ese sentido no sé si tenemos ya preparada a Carmen Arroyo ahí está efectivamente la jugadora manchega Carmen buenas noches y enhorabuena pues no la escuchamos se tiene que acercar más al micro o no nos llega ese micrófono en el aire vamos a ver si podemos resolver esa incidencia técnica porque Carmen está hablando pero aquí no nos llega no pues vamos a ver no no escuchamos en antena a Carmen Arroyo en todo caso bueno pues insistimos que es la que habíamos solicitado para preguntarle pues cómo le va después de ese cambio de aires de Gijón a a San Sebastián ha cambiado un poquito el norte de España pero es una jugadora manchega que es acostumbrada a otro tipo de clima otro tipo de hábitos y también que hoy tenía a sus papás en la grada viéndola y observándola no sé si ya nos está esa incidencia solucionada no sé si nos escucha nos escucha Carmen Carmen ahora si nos escuchas buenas noches no 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 llega ese sonido vamos a ver si lo puede resolver nuestros técnicos de control central porque ella también parece que no nos escucha ella dice que sí que nos escucha pero nosotros a ella no nos escucha ahí está pues el público joven en la grada vamos a ver si tenemos oportunidad de hablar con Carmen también habíamos pedido a Marisol Carratú para ver cómo le va por elche con ese cambio de aires de Aguarda a la ciudad de las palmeras pero no sabemos si será posible solucionar esa incidencia en cualquier caso estamos a expensas de saber si será posible o no en un partido donde bueno las pérdidas al final no han sido tan claves porque 16 de Elche 12 de Vera Vera si nuestros números no nos fallan pero donde realmente lo que te decía al final de la transmisión claro ese parcial de 8-15 es inaudito para un equipo como Elche y más en casa solo ha metido 8 goles en la segunda mitad eso ha hecho mucho daño para ese 22-32 se ha venido de descanso 14-17 3 abajo tan solo pero la verdad es que Superamera Vera Vera les ha dado un auténtico repaso en esta segunda mitad bueno pues agradeciendo los comentarios de Marla Torre sentimos y lamentamos no poder entrevistar a Carmen Arroyo y a Marisol Carratú como era nuestra intención esperemos que pueda ser solventable en cualquier caso seguimos a la espera en play si es posible pero bueno en todo caso pues lo dicho Mar muchas gracias a ti y esta semana que viene tenemos doble reacción de balonmano el miércoles selección español es españolito Ania y el sábado desde Bakú a Azerbaiyán España se lo contaremos con Marla Torre por nuestra parte se fue todo saludos y hasta la próxima